Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablarles de un tema que creo muy interesante. Vamos a hablar de brujería, de hechicería. Vamos a hablar desde los Andes hasta las tierras del jaguar. Vamos a hablar del Perú, del sitio más mágico, más maravilloso y más hechizado, quizás del mundo. Vamos a recorrer alturas de los 5.000 metros hasta bajar a los 100 metros sobre el nivel del mar que tendremos ya en la Amazonia. Veremos ceremonias de brujería, de hechicería en las partes más altas del Perú que dicen, bueno, son increíbles, son mucho más oscuras. Siempre cuando vamos a la altura esas ceremonias son mucho más oscuras pero también son mucho más potentes. Ahí se mueve una energía negativa mucho más potente que al nivel del río. Bueno, la naturaleza, todas estas cosas, quieran que no, o al menos los que creemos, pensamos que cambian mucho el tipo de energías que se mueven. Y les vuelvo a decir lo de siempre, yo no creo porque sea un iluminado. Yo creo por lo que he visto y por lo que he sentido en directo. Aquí van a haber unas ceremonias extrañas, ceremonias de magia, de trabajos, de los famosos paquetes, que luego se queman para conseguir lo que se quiera buscar. Muchas veces son amarres, amarres de amor, amarres de dinero, lo que se quiere hacer. Eso es la parte de los Andes. Yo tampoco creía mucho en ello hasta que el chofer me llevó, uno de los chofres que llevábamos allá en los Andes, pues está Cusco, saliendo de Cusco hacia arriba donde Cristo le robaron la cartera. Allí llegamos a un pueblo que era el pueblo de los brujos. En ese pueblo el chofer iba a que le hicieran un trabajo, estaba aliado con la mujer de su jefe y quería hacer un trabajo para poder quedarse ya con ella. Bueno, todos nos pareció, pues al menos, muy folclórico todo lo que allí se hizo. Pero la realidad es que al poco tiempo la mujer del jefe estaba con él, el jefe estaba arruinado y había perdido todo lo bueno que tenía en su vida. ¿Por aquel trabajo? ¿Por mala suerte? Quien tenga oídos, como decía Jesús de Nazaret, quien tenga oídos, que oiga. Luego viajaremos e iremos a la Amazonia, veremos como en esta foto las inyecciones de tabaco que se meten en la nariz, que es como cuando te pegan un tiro directamente en el cerebro, ese soplido que te meten ahí. La inyección del sapo, cuando te pinchan con el veneno de la Filobates Terribilis, se les pasa un palo simplemente a esa rana de multicolor, que habrán visto muchas veces una rana preciosa, de muchos colores, pero que tiene uno de los tóxicos más potentes del mundo recubriendo su piel. Por eso, entre tantos colores, la naturaleza es sabia y sabe que los demás cuando lo vean no deben acercarse, como le pasa a la coral, ¿no? A la serpiente coral, roja y negra. Pues es lo mismo, cuando se ve eso en mitad de la selva, no debe uno acercarse, pero aquí te acercas, le pasas el palo por el lomo a la rana, ese palo se quema y te pinchan en el brazo. Aquello es como ver, no le digo que es ver a Dios, pero a la abuda o a Mahoma, desde luego se les ve. Se te empiezan a hinchar las venas en el cuello y te sientes morir. La única manera de solucionar eso es tirarte al agua. ¿Por qué? Porque la rena viene del agua y el veneno se va al agua y desaparece. Ríanse, pueden pensar que es absurdo, esas culturas de la tradición tienen ese conocimiento, pero lo cierto es que te tiras al agua y automáticamente desaparece ese malestar, ese sentirte morir, explotar el corazón, explotar las venas, todo desaparece automáticamente. Quizás esos miles de años sirvan para algo, esos miles de años que llevan estos pueblos practicando este tipo de medicinas, de magias, de brujerías, pues deben de servir, eso no lo dudamos, porque el hombre tampoco es tan tonto para estar miles de años haciendo algo que no sirve para nada. De hecho, los trabajos funcionan. De hecho, los alucinógenos dicen, bueno, ¿para qué? Es una droga, no señor. La droga la hemos convertido nosotros, el mundo civilizado. Ellos lo utilizaban, este tipo de alucinógenos, para ver, para ver dónde estaban los territorios de caza, para ver dónde estaba la tribu que iba a entrar en guerra con ellos, dónde podían ir a saquear y a robar mujeres en las cercanías, porque era el modus vivendi de esta gente. Es la forma de actuar, de trabajar que ha tenido el hombre durante miles de años, pero bueno, hablamos de un hombre que cruzando el río que tenía enfrente de su cabaña no sabía que existía más mundo. Pero al final, todo el hombre del mundo, todos los hombres que habitaban entonces el planeta, utilizaban las mismas técnicas, los mismos cánticos, los mismos sícaros que se usan en la montaña, se usan en la selva, se usan en Siberia, se usan en África. Son los mismos, los mismos ritmos. Esos sícaros que nos llevan al más allá, muchas veces sin tomar nada. Eso ya es cuando empezamos a entrar en este mundo y a creer, ya realmente una cosa es la duda y otra la creencia. Pero cuando llegamos a creer es porque algo está ocurriendo o algo se nos está escapando de las manos. Eso es lo que espero que vean en el documental que tenemos a continuación, que al menos les haga dudar o les parezca que hay cosas que, bueno, que son inexplicables, que esta gente la practica, pero esta gente la practica con creencia. La practica no como una brujería o una hechicería, es su forma de vivir, su forma de enfrentarse, de enfrentarse también a todo lo negativo, a todo lo que le quieren traer. Cuando viene la civilización, yo recuerdo de encontrarme en estos mundos perdidos, subiendo por ríos donde no pasa nadie desde hace años, que te encontrabas un tronco cruzando el río y ya no había pasado nadie, a lo mejor en 25 años había pasado de ese tronco. Cuando ves esas cosas y te encuentras a unos buhoneros que van cambiando sal por pieles de animales, cosas de esas, eso es la civilización, o te encuentras a unos religiosos, digo, pero ¿qué le vais a sacar a esta gente si no tienen nada? Nada más que tienen su libertad y su vida, y eso no se lo podéis comprar ni vender. ¿Para qué subís por aquí? Y los religiosos me decían, no hombre, no, siempre hay algo, por ejemplo, si tienen cuatro gallinas nos pueden dar dos, esos son los avances, eso es lo que quieren que veamos o que valoremos como mundo civilizado, pues señores equivocados y mal vamos, que al final de quién vamos a tener que vivir va a ser de ellos, de los únicos que tienen valores, que todavía siguen teniendo palabra y siguen teniendo honor. Tú un indígena o un nativo no le puedes decir en broma, como nos decimos habitualmente en nuestro maravilloso mundo, te voy a matar. ¿Una broma? No, el indígena en cuanto te des la vuelta te va a matar, porque no entiende que nadie amenace sin ser capaz de hacerlo. Y esa es una de las amenazas que hay que tener bien claras. Si amenazas a alguien de muerte, estate bien seguro de poder matarle antes de que te mate él a ti. Eso es la vida real. Muchas gracias. El 13 de mayo de 1531, Francisco Pizarro desembarcó en la ciudad de Túmbez, con poco más de 200 hombres, e inició la conquista del imperio más grande de la América Latina, que en aquellos momentos iba desde Colombia a Chile. El momento era propicio para iniciar el ataque. Un país sumido en guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Situación que supieron aprovechar los conquistadores, aunque la toma real del imperio llevó más de medio siglo. La religión inca era y es una mezcla de cultos naturistas, fetichismo, creencias animistas y ritos mágicos. La religión en la ciudad de Túmbez, Ollantaytambo, antiquísimo santuario, se encuentra a 89 kilómetros de Cuzco, en el Valle Sagrado de los Incas, conformado por centros religiosos, astronómicos y administrativos, que lo convirtieron en el lugar más nombrado del imperio. Sus leyendas y testimonios nos sumirán en un mundo lleno de encanto y magia inca. Entre las obras más grandiosas de los incas, se encuentra la fortaleza de Saxahuamán, situada en lo alto de una montaña que domina por la parte septentrional la ciudad de Cuzco. Saxahuamán, que significa águila real en quechua, era el mayor punto defensivo del imperio, proyectado por el inca Pachacutec y construida por más de 30.000 hombres con piedras que pesan más de 20 toneladas. Aún hoy, no cabe la hoja de un cuchillo entre sus juntas. Cusco era el eje del cosmos, lugar donde los dioses se manifestaban a los indios a través de su intermediario, el inca. Fundada por Manco Capac, cuando llegaron los españoles, ya tenía más de 70.000 habitantes y era el ombligo de su imperio. Fue la época del esplendor imperial del Tahuantisuyo, que duró poco más de 100 años y tuvo a cuatro incas como dirigentes. El tren será el medio de transporte que nos llevará a la ciudad sagrada de Machu Picchu. Pese a las mil leyendas que la envuelven, pruebas recientes de carbono 14 nos demuestran que tiene poco más de 500 años de antigüedad. Aunque existen crónicas de su existencia desde el siglo XI. He aquí su primer enigma. Ciudad Santuario de Sacerdotisas y Vírgenes del Sol, todo permaneció oculto hasta el 24 de julio de 1911, día en que Iram Bingham, enviado en expedición por la Universidad de Yale, descubrió las ruinas del santuario, donde encontró a dos familias campesinas que vivían cultivando las antiguas terrazas de los incas. El emplazamiento de Machu Picchu no se eligió al azar. Primó allí la conciencia de volcar en ese lugar las ideas y creencias que estructuraban el orden del universo inca. Para ello intervinieron sabios, sacerdotes y hechiceros que planificaron el sagrado lugar, síntesis de todas las síntesis y centro energético del mundo. Ciudad de Laicas, bruja en Quechua, en una urbe donde existieron los sacrificios humanos, sin llegar a las cantidades de mayas o aztecas, se hicieron estudios astronómicos y hasta operaciones cerebrales. Y además de ser el bastión encargado de controlar la entrada al imperio desde la selva, fue el último reducto inca en la conquista. Cuando Iram Bingham entró en la ciudad, no encontró más que 167 esqueletos y varios objetos de porcelana y bronce, nada de oro o joyas o vestigios de la civilización que vivió allí y abandonó la ciudad cuando cayó su gobierno. Cuenta la leyenda que Manco Inca Yupanqui se sublevó en 1536 contra el poder español y al fracasar en su intento de recuperar el poder, huyó a la región de los Antis en plena jungla, llevando consigo las reliquias y tesoros del Templo del Sol. Acompañado de sus guerreros y esclavos, según la mitología, construyeron en la jungla la legendaria ciudad de Paititi, ruta que intentaremos seguir en un vehículo 4x4, teóricamente la que siguió Yupanqui en su ida, de la ciudad de Cusco al río Madre de Dios. Este camino nos llevará desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar a plena puna o desierto de altura. Allí encontraremos a pobladores, descendientes directos de los incas, que no hablan castellano, solo quechua o aymara, porque allí no llegó la conquista ni la civilización. ¡Gracias! 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 La pista es muy difícil, ya que a esta altura solo pueden circular con ciertas garantías los motores diésel y con reventones de neumáticos continuos por la presión atmosférica. Es una carretera que solo tiene un sentido cada día debido a su estrechez, pero que nadie respeta, ya que prácticamente no tiene tráfico, a excepción de los madereros de la selva. No, 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 no. Paucartambo, última ciudad civilizada del camino. Hay que aprovechar para el habituallamiento de gasolina y comida, porque durante el resto del viaje será difícil renovarlo. No, 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 no. El cambio de paisaje es espectacular. Pasamos de La Puna, sin nada en el horizonte, a la ceja de selva, donde vemos la pequeña serpiente marrón que rompe la monotonía del paisaje. Es la carretera que debemos seguir. Las cascadas que bajan de la montaña y cruzan la carretera nos acompañan durante gran parte del recorrido. Continuamente descendemos, pues nuestro destino es llegar al río Madre de Dios, que está a unos cien metros sobre el nivel del mar. La Puna El camino se corta en varias ocasiones por derrumbamientos y debemos esperar la llegada de las máquinas para abrir paso. Cuando llueve se complica mil veces más el camino y si tenemos en cuenta que nos encontramos en una de las zonas más lluviosas del planeta, imaginemos cómo lo tuvo que pasar la comitiva inca en su ida. Viendo el esfuerzo de nuestro viaje con tecnología del siglo XX y un moderno 4x4, pensamos en los incas cuya cultura no conocía ni la rueda. Aunque los paisajes son cada vez más bellos según nos acercamos al río, la civilización va quedando atrás y el camino es más difícil. Cruzamos el pueblo de Patria, lo más parecido a un poblado del Far West. Sus habitantes no están acostumbrados a ver extranjeros en la zona. Tras vadear varios derrumbes, el camino se nos corta totalmente, haciendo imposible el paso hasta con el todoterreno, ya que un atasco en el intento de vadeo deslizaría el coche por el barranco. Debemos regresar a Patria y pernoctar en la única casa habitable del pueblo. Hay que intentar volver a Cuzco antes de que se corte totalmente la pista, ya que si cede el firme, podemos quedar semanas atrapados en estos lares. La legendaria ciudad de Paititi seguirá siendo un misterio de la jungla amazónica. La ciudad de Paititi seguirá siendo un misterio de la jungla amazónica. En Huasar, cuna de brujos y hechiceros en los Andes, a pocos kilómetros de la ciudad de Cusco y perdido en la montaña, encontramos las raíces quechuas apenas sin evolucionar. En sus oscuras calles vamos buscando a un hechicero famoso, que a través de magia negra y en brujos, saca los males a la gente. Males que abarcan desde una mala cosecha a recuperar una esposa que ha abandonado a su marido por otro hombre. En la ceremonia, el brujo prepara un paquete o trabajo bendiciendo la hoja de coca y otros aditamentos mágicos que, una vez hecho y chamanizado con sus cánticos, debe ser quemado para que el mal vuelva al brujo que se lo envió a su cliente y ser el otro quien lo sufra. Como se puede ver, estas ceremonias son el inicio de peleas contidas. entre hechiceros, que no terminan hasta que el más débil abandona el pueblo y deja el terreno libre para los conjuros del más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Cusco, ciudad cosmopolita y capital mundial de turismo, reino de compras y con una arquitectura colonial que la convierte en una urbe preciosa a 3.500 metros de altura, ha sido, es y será, la metrópoli más importante como centro energético y mágico del planeta. Y eso, desde hace miles de años. Volvamos a nuestro lugar de origen, desde donde nos levantaremos y conquistaremos de nuevo. Manco Capac III, Inca del Vilcabamba, verano de 1544. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!